Yo soy Jimena y bueno, quiero mandarle un abrazo y un beso enorme a mi amigo Willy Lapache y obviamente, bueno, a su Imperium Music, que la verdad, saca puras cosas buenas y ya he tenido yo la experiencia de poder trabajar con él y me encantó y bueno, espero que podamos seguir trabajando en el futuro y arriba Dominicana, ya quiero ir para allá, los quiero